Ya le platicaba de este video que circuló, que le dio la vuelta al mundo literalmente y que ocurrió apenas unos 200 metros hacia allá, aquí en la capital rusa, en la ciudad de Moscú, en plena Plaza Roja. Fue en la calle Ilinka. Un taxi se sale de la fila de vehículos, sube a la banqueta y se va contra un grupo de personas. Atropella a siete, entre ellas varios mexicanos. Dos de ellas resultaron heridas. Enseguida, y esto es lo que ha llamado la atención del mundo entero, dos hombres intentan detener al conductor, pero este abre la puerta y entre jaloneos se les escapa. Atraviesa corriendo la calle. Mientras tanto, más personas intentan detenerlo y van detrás de él. Ahí está otro ángulo de esta imagen que impactó al mundo entero. Un testigo captó el paso del individuo corriendo a todo lo que da mientras es perseguido. En este último video, que fue distribuido mucho después del primero, el hombre finalmente fue detenido. Es originario, ahora lo sabemos, de Kirguistán. Tiene 28 años. Las autoridades de tránsito de Moscú dijeron que el atropellamiento no fue intencional. Y una de las probables causas es que se quedó dormido al momento de ir conduciendo por venir en estado de ebriedad. La Embajada de México dijo que las dos paisanas afectadas se reunieron con representantes diplomáticos, que afortunadamente no necesitaron ser hospitalizadas. Corría el rumor por ahí en redes sociales de que una de ellas está grave. Desde acá les informo que eso no es real. Afortunadamente pueden seguir su vida, pueden seguir su viaje. Incluso asistieron al estadio ayer. Entre los demás lesionados hay dos azerbaiyanos, dos rusos y un ucraniano, cuya condición también es estable. Llama muchísimo la atención. Pues la valentía, hay que decirlo, de estos paisanos mexicanos. Sabemos que son mexicanos porque traen bien puesta la playera de la selección. Que corren literalmente a detener a este tipo que, pues en ese momento, no sabíamos ni siquiera quién era. Si se trataba de un ataque terrorista, si se trataba de un ataque con un fin. Ahora se sabe que simplemente se quedó dormido por venir a exceso de velocidad, después quedarse dormido en este tramo de tráfico y perder el control. ¡Gracias!